¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Hoy les voy a traer un video sumamente corto Es de la nueva actualización Que acaba... salió hace ¿qué? 10 minutos Acaba de salir hace 10 minutos Es algo que Nada más metieron unas correcciones Solucionaron algo y actualizaron un mapa De todas maneras les voy a estar dejando Acá en la pantallita Eh... lo que... Lo que pusieron Son... 1, 2, 3, 4, 5 5 cositas nada más, fáciles Eh... primero Se corrigieron los contenedores de duplicado De errores En el modo Intercepción O sea Ustedes están jugando ese modo Y al momento de usted abrir El camión para sacar los contenedores Los cositas Los... Los baúles, esas cositas Bueno, los naranja Eh... se duplicaban Y entonces eran como más... Llevar más... más y más y más rápido Eh... ¿Me entendieron? No Segundo Segundo, sí Eh... se ha solucionado el error Que permitía obtener La cantidad máxima de dinero Al reconectar a la partida Bueno Sinceramente Ese a mí No me pasó Así que no sé muy bien Qué era Además que era Que... Cantidad máxima Al dinero reconectado O sea que... No No sé Ese sí, perdónenme El... El tercero Se solucionó el error Al vacío Al vacío Ok Eh... Al vacío Al vacío Al vacío Error 600 Cierto Ese error era De... Espérense Que estoy en la pantalla Estoy acá O sea, ese error era De que Estar jugando Estaba jugando Y se te salía Y te mandabas A reconectar otra vez A Facebook O a Google O a Google Entonces ese error Ya lo solucionamos Ya no le debe estar Debe estar pasando A casi nadie Se me miendo tanto Para acá Es que acá tengo la cámara Y acá Tengo lo que está leyendo Y acá tengo lo que Es el celular Eh... Tercero Se ha optimizado Tercero Cuarto Se ha optimizado El uso de RAM En tu dispositivo O sea Va a tener Menos espacio El juego O sea Va... Sí, sí Va a tener menos espacio O sea Que no va No va a tener más No... Ay, ¿cómo? ¿Cómo les digo? Yo me entiendo Pero no les puedo explicar A ustedes Eh... No va a pesar tanto En el celular En la RAM Eh... Y por último El mapa de Providencia Ese Eh... Que ha sido equilibrado Obviamente Que es este El que estamos Viendo acá Eh... Lo bueno Pues lo que equilibraron Lo bueno Es que Metieron esto Estos cajoncitos Que Sinceramente Ah, metieron estos también Sinceramente No veo Para que Los metieron Porque Uno no se puede Meter ahí No hay Como para uno Meterse ahí Saltamos No, no Por ningún lugar Lo único Bueno Que es para eso Es para las raticas Para los campers Hacerse Acá en esta esquinita Con un sniper Y pan Disfarando O vaciarse Por acá Y igual que En este ladito Eh... Eso fue Dos cositas Que metieron Lo tercero Que metieron Metieron Otras cositas Eh... Había un Wallbank Acá El wallbank De esta puerta Lo taparon Y pusieron Estas cadas Pero Aún así Si tú disparas Ah, no Tengo otra arma Si tú disparas Todavía Van a pasar Las balas Pusieron Estas cadas Como para que No pasaran Tantas 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 balas Bueno Es que no Creo que No 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 ¿Qué? Con esta pistola No No pasa nada Lo otro Que pusieron Es que Si recuerdan En estas cajitas Uno no se podía Montar Al momento De A ver si me sale Uno no se podía Montar ahí Pero Ya Eh... Pero porque Ahora no me sale Ahora ya uno Puede ¿En serio? Ahorita me salió Ya uno Ya uno Se puede montar ahí Si están viendo Bueno muchachos Yo creo que eso Es Todo ya Lo que metieron Veamos si se puede Ah bien Antes no se podía Montar acá Pero ya Ya se puede Montar uno Eso fue todo Lo que metieron En esta actualización No fue No fue mucha cosa Fue una actualización De solucionar problemas Eh... Y arreglar Algunos errores Qué idiota Creo que es lo mismo Solucionar problemas Y arreglar errores Bueno muchachos Es un video corto Eh... No... No es tanta cosa Así que les voy a dejar Dejando el video acá Ah muchachos Eh... Voy a estar haciendo unos videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!